La conquista de los españoles en el siglo XVI desencadenó la fusión de las culturas extranjeras e indígenas, quienes construyeron la estructura de la sociedad mexicana moderna. A la llegada de los conquistadores españoles a la nueva España, muchos juguetes como el caballito de palo y la carreta, fueron diseñados para alegrar la vida de los hijos de los españoles que vivían en las nuevas colonias españolas. Para sobrevivir, algunos artistas indígenas eran contratados como actores para divertir a los nobles. Los indígenas imitaban grotescamente sus modales. Esto se aprovechaba para burlarse de ellos a través del teatro. Así, con esa diversión y burla por parte de los indígenas, aparecen las nuevas máscaras de Cortés, la Malinche y Alvarado. El toro, el caballo, el burro, la mula y el carnero se mezclan con las máscaras autóctonas de la serpiente, el ave y el jaguar. Los juegos y juguetes de la nueva España no solo se originan de la diversión y el ocio, sino que están relacionados con las fiestas populares determinadas por el calendario religioso. La nueva España tuvo una gran variedad de fiestas populares, juegos y diversiones que se pueden catalogar en cuatro grupos. Los espectáculos públicos. Juegos caballerescos. Juegos de salón. Competencias. Las primeras manifestaciones donde aparecen los juguetes es en el intercambio de regalos el día 6 de enero, que corresponde a la fiesta de los reyes magos, quienes traían cascos de cartón y espadas, de madera para los niños y muñecas de madera y trapo para las niñas. Desde esa época se instaló entre los mexicanos el sincretismo y mestizaje religioso al recordar a sus difuntos. Las jaculatorias de la contrarreforma católica, encontramos su expresión popular en las calaveras de azúcar, en los puestos proliferaban los juguetes y las calaveras, no como un duelo, sino como una festividad en torno a la muerte. Podemos dividir los juguetes del siglo XIX para su estudio en dos categorías. Los juegos de mesa, serpientes y escaleras, la lotería, el coyote, entre otros, y los juegos de imitación. Juegos de té, títeres, muñecas, mueblecitos, instrumentos musicales, carruseles, sonajas, pelotas y muchos más, haciendo también una división en cuanto al material de lámina, madera, plomo, fibra, trapo, carrizo, palma, tule, cartón, etc. Los soldaditos de plomo y de madera son los juguetes que expresan la vida del México en el siglo XIX. Son juguetes de inspiración bélica y del reflejo de la época. Aunque no todo fue bélico, teníamos los carritos de cuerda, las muñecas de porcelana, las de cartón, los trenecitos y carruseles a escala que llegaron del extranjero y que causaron admiración a los habitantes de México de fines del siglo, en el que conviven los juguetes mexicanos con los extranjeros. La mezcla es ilustrativa, sobre todo con el cuestionamiento de nuestra identidad cultural.